El Servicio Fitosanitario del Estado dio a conocer la presencia del insecto la hormiga loca en Pérez Celedón. La cantidad de casos reportados hasta el momento en el cantón son cinco, de los cuales solo uno es un área agrícola, es decir, caña de azúcar. Los casos se vienen reportando desde agosto de este año. El primer caso se registró en barrio El Hoyón, en San Isidro del General. Los cuatro restantes se ubican en las comunidades de Palmacoco, Repunta y Daniel Flores. Este insecto es muy pequeño, que ha logrado establecerse en la mayor parte del territorio nacional. Es una plaga capaz de afectar cultivos por la simbiosis con otros organismos, así como atacar animales domésticos y silvestres. También se convierte en un problema de salud pública si ingresan a las casas de habitación, en cuyo caso se debe recurrir al Ministerio de Salud. No pican, tienen un patrón de desplazamiento desordenado, razón de su nombre común. Las colonias las integran un gran número de hormigas con más de una reina, por lo que su control es difícil. El desplazamiento natural de esta hormiga es de aproximadamente 20 a 100 metros por mes, pero la dispersión provocada por el ser humano puede alcanzar grandes distancias y nuevos focos de infección, acarreo de material vegetal, tierra, maquinaria y otros. En el caso del país, desde octubre de 2022 se identificó en regiones como la Central Occidente, Pacífico Central, Huétar Norte y Chorotega, afectando principalmente casas de habitación y jardines, por lo que se insta a la población a informarse sobre esta plaga, la cual es capaz de afectar cultivos, animales domésticos y silvestres. También se convierte en un problema de salud pública si ingresan a las casas. Por ello, según las afectaciones que se provoque, se deberá acudir al Servicio Fitosanitario del Estado al número telefónico 2549-3628.